Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa, ediciones D&D y Grupo Profesional. GPS Jurídico, una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Con la conducción de Hugo Tubaldo y Brandon Machiavelli, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. I've been around for a long, long year Stole many a man's soul of faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands And sealed his face Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de GPS Jurídico. Dos minutos apenas pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura, ya se asoma la primavera y ya estamos acá junto a Hugo Duvaldo, junto a Osvaldo Oliva para acompañarte. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes Brandon, ¿cómo estás? ¿Cómo están audiencia? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Lindo el programa para hacer hoy, ¿eh? Lindo el programa. Bueno, tenemos muchas noticias. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a arrancar con las noticias, pero por supuesto, obviamente hay novedades. Solamente adelantar que vamos a estar realizando alguna de las noticias más importantes. Decirte que hay un nuevo juez de la Corte Suprema, ya te lo vamos a comentar, te lo vamos a desarrollar. Por supuesto, Hugo Duvaldo, como siempre, realizando las noticias más importantes. Obviamente también se viene el Profesional Rental, una nueva edición, algo que tiene muchas repercusiones. Negociación, y bueno, hoy con buena música. Algo especial para hoy me parece, ¿no? Sí, sí. Desde la cocina de GPS Jurídico hay algo muy especial. Bueno, vamos con las noticias. Vamos con las noticias, dale. Bueno, vamos con las noticias en GPS Jurídico. Primero título, Hugo. ¿Voy yo? Vamos, dale. Vamos, adelante. La justicia limitó el uso que el gobierno puede darle a los datos de los ciudadanos. La Cámara, en lo contencioso Administrativo Federal, le ordenó a la ANSES que se abstenga de cederle a la Jefatura de Gabinete datos personales de una mujer para que forme en parte de una base con fines de comunicación. La sala quinta de la Cámara aceptó el planteo de Carmen Torres Abad para que la ANSES no ceda la información respecto de su número de teléfono y su cuenta de correo electrónico sin su consentimiento. Los camaristas Guillermo Treisi, Pablo Gallego Fedriani y Jorge Alemani señalaron que la Ley de Protección de Datos Personales establece que cuando el Estado quiere obtener información de una persona debe tener el consentimiento expreso de ella, excepto en casos puntuales que establece la ley y en los que puede sacarles de oficio. Lo que se puso en discusión fue convenio marco de cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se firmó en 2016. Allí se fijó que la Secretaría podría obtener datos de la ANSES para mantener información a la población sobre distintos temas y a través de distintas vías. El caso generó polémica por el uso que se le iba a dar a esa información, sobre todo política o de propaganda. Pero la mujer objetó que su teléfono y su correo electrónico formaban parte de esa base cuando ella no había dado su consentimiento. Mediación por cautelar. Medicación por cautelar. El juzgado número 13 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad a cargo del juez Guillermo Scheiber hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una paciente y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de la Salud o área que corresponda, que provea a la mujer de una medicación prescripta o le brinde los fondos necesarios para proceder a su compra. La causa se inició por un amparo contra el gobierno porteño con el objeto de garantizar el goce del derecho a la salud de una paciente. La actora tiene 66 años y fue diagnosticada en 2001 con mieloma múltiple, año en el que comenzó su tratamiento oncológico en el Hospital Durán con quimioterapia y posteriormente con lenalidomida, lo que le permitió revertir los pronósticos negativos y estabilizar los valores. La Corte Bonaerense publica las declaraciones patrimoniales de los jueces. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció otra vez la resolución 1666-18, que a partir del 17 de septiembre de este año se inicia la carga de las declaraciones patrimoniales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial Provincial en el nuevo sistema informático aprobado con dicha finalidad. La decisión, adoptada en coordinación con el Procurador General, establece que el periodo de carga se extienda hasta el 14 de diciembre de este año. En línea con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia, con asistencia del Procurador General, aprobó mediante la resolución el nuevo sistema informático y los formularios estandarizados que se utilizarán en esta nueva etapa, los cuales estarán disponibles en la página web de ambas instituciones. Donan inmueble al Consejo para que funcione Juzgado Federal. El pasado lunes 10 de septiembre, el Consejo de la Magistratura recibió oficialmente un inmueble donado por la provincia de Córdoba a efecto de que funcione el Centro Judicial Federal de Río Cuarto. En un acto en el que estuvo presente el titular del Consejo, Miguel Piedecasas, el gobernador Juan Schiaretti, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, y el titular del Colegio de Abogados Local, César Avendaño, se firmó la escritura traslativa de dominio que da fe que el Poder Judicial Federal recibe en donación el inmueble. Lorenzetti renunció a la Corte Suprema de Justicia. Luego de 11 años, Ricardo Lorenzetti dejará la presidencia de la Corte Suprema. Así fue decidido este martes en una reunión que realizaron los ministros del máximo tribunal y en la que adelantaron una discusión que se esperaba para el fin de año. Lorenzetti, que continuará como miembro de la Corte Suprema de Justicia, será reemplazado en la presidencia por Carlos Rosenkranz. Como vice, fue elegida Elena Highton de Nolasco. Los cambios se oficializarán el 1 de octubre. Según explicaron sus allegados, pretende dedicarle más tiempo a la actividad academia. Rosenkranz, de 59 años, fue nominado para integrar la Corte Suprema por Mauricio Macri. Se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un magíster y un doctorado de Derecho en la Universidad de IEL. Estas fueron las noticias más importantes. Me parece que vamos a retomar para analizar algunas, ¿no? Sí, yo creo que el punto importante hoy, y teniendo la visión jurídica de nuestro programa, el cambio en la presidencia de la Suprema Corte, creo que es fundamental. Si lo resumimos, lo llevamos a término futbolístico, podríamos decir que sacamos un capitán del equipo con un perfil muy político y se está poniendo otro con un perfil muy técnico. Tengamos en cuenta que la idea es bajarle el perfil político que estaba teniendo la Corte Suprema y concentrarse en temas puramente judiciales. En este sentido, tengamos en cuenta que Carlos Rosencrantz es un hombre con un alto perfil académico y jurídico, fue rector de la Universidad de San Andrés y profesor en la Universidad de Estados Unidos. Y se estaba alejado de lo que era la pelea por la presidencia de la Corte. Es un abogado, 59 años, egresado con honores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y el 22 de agosto de 2016 asumió su puesto en la Corte Suprema y se convirtió en el primer ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de origen judío. Fue nombrado a propuesta del presidente Mauricio Macri y Rosencrantz se desempeñaba en ese momento como rector de la Universidad de San Andrés. Yo creo que este punto es importante para ver el cambio, el perfil que le quiere dar un poco el gobierno a este cambio dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿De dónde proviene políticamente? Fue asesor en 1984 del Consejo para la Concederación para la Democracia, creado por el gobierno de Raúl Alfonsín, y Rosencrantz fue discípulo del destacado jurista y filósofo Carlos Salvador Nino. Bueno, otra noticia que quería comentar. Muy interesante me pareció la cautelar por el tema de la medicación. Realmente este tema de los amparos en salud está hoy lamentablemente muy de moda, y les voy a explicar por qué lamentablemente. Nosotros podemos tener, todos nosotros, como trabajadores, como jubilados, de alguna manera como gente que brindamos una prestación a alguien, una cobertura por una obra social, por una prepaga o por el PAMI, en el caso de los jubilados. O sea, que dependemos de una obra social, que es una asociación gremial, una prepaga, que es una empresa, o el Estado Nacional, que es el que brinda los servicios a través del PAMI. El requisito es que estos prestadores deben cumplir con lo que se llama la prestación médica universal. Todos habrán escuchado que es el PMO. El PMO, y les quiero aclarar, no es lo máximo que debe cumplir la prepaga, la obra social o el PAMI. Es el piso. De ahí para arriba, las obras sociales, prepagas y PAMI también tienen que contemplar determinadas situaciones. Lo que sucede es que, lamentablemente, ante determinadas situaciones como las que pasó con este caso de una enfermedad grave, un estudio muy importante, una internación prolongada, tanto las prepagas como las obras sociales, en general, la quieren dejar pasar de largo. La dilatan y eso, para no cumplir. En realidad ahí nos encontramos con la perfecta situación judicial. Un obligado que debe cumplir y no quiere, y una forma de hacer valer el derecho. Esa forma de hacer valer el derecho es una medida precautoria que se llama amparo en salud. ¿Qué decirles en cuanto a esto? Existen tres requisitos para poder presentar un amparo en salud. El primero es que el derecho sea creíble, verosímil. O sea, que haya un afiliado a una obra social, a cualquier prestador médico, que parezca, que parezca, en principio, tener derecho a la prestación. En segundo lugar, es el peligro de la demora. Ese es el elemento más importante. Si una prepaga, obra social o lancés demora en la definición de si va a cubrir o no, la persona se puede morir o puede enfermar más gravemente. Y tercer requisito es que, este requisito en general no lo consideran válido, pero es así, es que debe existir una contracautela. Es decir, que si yo presento un amparo en salud, tengo que asegurar de alguna manera, mediante una caución, a quien va a pagar, que si ese requisito que yo dije que yo tenía no se cumple, debo indemnizarlo por los daños y perjuicios. No sé si se entiende esa situación. Tres cuestiones, entonces. Que el derecho sea creíble, que haya peligro en la demora y que exista una contracautela. Bien, el solicitante de una cautelar deberá dar en esa cautela una caución para cubrir las costas y los gastos y los daños y perjuicios que pueda ocasionar su pérdida de derecho. Vamos a suponer que esa persona aduce estar enfermo, con una enfermedad muy grave, va a hacerse la cobertura y en el momento que se le puede hacer el estudio, se le va a autorizar la internación, resulta que no era tal. No era tal la urgencia, no era tal la situación, no había negación de parte del prestador, entonces ese solicitante va a tener que pagar, de alguna manera. Bien, y si tengo dos minutos más, le quería agregar cuál es el procedimiento para intimar a una obra social prepaga o PAMI, ¿no? Lo primero es preparar una carta de documento donde se intima por 24 horas a la prestadora a que atienda el padecimiento de la persona. Y lo atienda en el tiempo que requiere y en la forma en que se necesita de acuerdo a lo que es su historia clínica y a lo recetado por el médico. Diciéndole dos cosas que son fundamentales. Primero, que la demora ocasionaría un daño y perjuicio irreparable. Y segundo, que el que solicita no tiene recursos como para poder pagar. Ahora, esa intimación se hace y se adjunta con esa intimación una orden médica, la credencial de afiliado, el documento de identidad y la historia clínica. Son elementos que son indispensables. Recuerden que es una intimación por 24 horas. Terminó ese plazo, se cumplió y ante una contestación negativa o la falta de contestación, procede el amparo en salud. Ahora, el tema de amparo es algo que la verdad que es muy interesante, muy plena la explicación, pero es algo que me parece muy actual y los abogados están, me parece, concurriendo a este tipo de cosas. Por eso, me parece, queremos aprovechar para avisar que desde el grupo profesional están dictando un seminario, más que nada de actualización sobre el amparo en salud. Lamentablemente, el que se va a dictar ahora el día 12, ya me avisaron que no hay más lugar. Lo dicta el doctor Luciano Enrici, que es juez en lo contencioso administrativo. El fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires es quien decide sobre los amparos. Ya están ocupados todos los lugares, pero el 3 de octubre, miércoles 3 de octubre, entre 16, 30 y 20 horas, se vuelve a realizar esta actividad. El amparo en salud se llama el seminario de grupo profesional. Si estás interesado, si tenés algún caso, como decíamos, lamentablemente es un tema que perjudica a la población en general, pero los abogados tienen que estar actualizándose. Y bueno, si quieren participar de este seminario que se llama El Amparo de Salud, tienen que llamar al 4382-8505 o mandar un mail a info.grupoprofessional.com.ar y ahí los van a atender. Grupo profesional con doble S. Ahí está. Bueno, pase. El análisis de las noticias es clarísimo. Repasamos el tema de Amparo, repasamos el tema de Lorenzetti. También Carrió dijo algunas... Carrió dijo que se acabó la corrupción en la Corte Suprema. Una frase muy dura. Parece que viene por el lado del cambio político. Exactamente. ¿Le parece que hagamos una breve pausa? Cómo no. Vamos a escuchar buena música. Dale, con Lady. Lady con Kenny Rogers. Dale. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone, and made me such a fool, I'm so lost in your love. And oh, girl, we belong together, won't you believe in my song? Lady, for so many years, I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Oh, forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And oh, yes, girl, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Oh, lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. Oh, cause my love, my love, there's something I want you to know. Oh, you're the love of my life, of my life, you're my lady, you're my lady. Seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico. Cuando ya llegamos a las 16.20 de la tarde, 20 grados la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires. Una tarde muy linda y seguimos haciendo este gran programa todos los martes de 6 a 17 por radio, conexión abierta. Y como siempre vamos a El Profesional Rentable con Hugo y con Osvaldo también, que vamos haciendo en análisis de este tema, me parece que venimos tocando de negociación. Muy bien. Bueno, acá estamos con eso. Quería comentarles antes de que empiece, digamos, la cuestión más profesional, con lo que vamos a seguir después, que vamos a hacer una actividad a distancia que nos invitó la gente de Ediciones D&D y Grupo Profesional para hacer un curso a distancia sobre la consulta profesional y los honorarios. Es una actividad que tiene 5 clases y, bueno, yo voy a ser el director de la actividad. Totalmente a distancia, así que los invito al que se quiera sumar y diciendo que escuchar un GPS jurídico van a tener seguramente un descuento. Así que, bueno, desde ya los invito a eso. Igual en un ratito vamos a ver la agenda de los cursos ya más detallados. Más detallados. Exactamente con este también. Perfecto. Bueno, el otro día quedamos en, estábamos hablando de posiciones negociadoras. Recuerdan que yo les dije, les hablé de, tenemos que trabajar sobre los intereses, tenemos que ver las posiciones que adopta cada negociador, tenemos que desprendernos de las emociones, tenemos que avanzar en la negociación para lograr lo que se dice el éxito, para ambas partes si es posible, pero ese éxito para ambas partes, es que ese ganar, ganar, no siempre nos va a llevar a que tengamos que enfrentarnos con negociadores que piensen igual que nosotros. Lamentablemente existen varios estilos negociadores, ¿no? Y como los clasifico yo, están los negociadores de continuidad, que son aquellos que quieren cuidar la relación, y quieren cuidar al cliente, y quieren cuidar al empleado, o quieren mantener un status quo, o mantener su empleo, esos son negociadores que de alguna manera van a privilegiar la continuidad por sobre otro beneficio. Existen entre esos negociadores de continuidad dos estilos, uno que no me gusta pero que existe, y el otro que me gusta, que es el que les dije del ganar, ganar. Y el que no me gusta, porque es, y ya lo van a notar cuando se los explique, que es el negociador blando, es aquel negociador que aparece como temeroso, tiene miedo de perder el cliente, por ejemplo, el abogado que tiene miedo de perder el cliente, tiene miedo de perder el negocio, el caso, tiene miedo de perder la relación, tiene miedo de perder su trabajo. Este sentimiento de pérdida, de temor, lo lleva a ceder rápidamente, cuando alguien lo presiona un poco, rápidamente cede y quiere escaparse. Para cuidar lo poquito que tiene. Quiere cuidar lo que tiene. Quizás lo que tiene es muy poco y el otro se abusa, pero digamos que se conforma con eso. A la hora de ofertar y conceder, genera opciones demasiado grandes. Cuando siente la presión, de alguna manera cede porque quiere salir de esa presión, ¿no? No aplica el poder este negociador. Cuida la relación y ese cuidar la relación lo lleva, inclusive, a desprenderse de cosas que a él le pueden interesar mucho. Se presenta como demasiado confiado. Considera al otro amigo. Considera al otro negociador amigo. La presión cede ante la presión siempre. Genera ofertas y concesiones de todo tipo. Y juega un tipo de juego que es un juego que lamentablemente no sería un juego negociador, pero que existe. Que es perder-ganar. Él pierde y el otro gana. Es una negociación donde esta persona pierde unilateralmente. Digamos, este tipo de negociador es un negociador que, de alguna manera, si nos encontramos con ellos, tratemos de sacarle lo más posible y además ya esta gente nos va a conceder todo. El otro que es interesante para negociar dentro de esta negociación para continuar y dar es el cooperativo, colaborativo, que es el que busca ganar-ganar, que es el que busca construir confianza mutua. Es la relación que debemos fomentar como profesionales cuando atendemos a un cliente. Confianza mutua, construir una relación duradera, no presionar o si presionamos es para que los dos ganemos. Es un estilo que aplica el poder en forma equilibrada, el interés, mira el interés de las dos partes, acuérdense que yo les dije que se sentaría al lado mío y no en frente mío a negociar. El grado de confianza es mutua, quiere lograr un acuerdo ventajoso para todos, no cede ni aplica la presión y lo que genera son opciones y soluciones. Este es el negociador que, como les dije la otra vez, agranda la torta. Este es el estilo de negociación que nosotros debemos tener y es el tipo de negociador que a mí me interesaría tener al lado mío para poder construir una relación duradera. Pero no todo es así. Existen otro tipo de negociadores con los que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, el negociador competitivo. Es ese negociador que aplica presión. Y en su variante más extrema sería el negociador duro, el competitivo duro. El negociador competitivo y el competitivo duro son bastante similares en algunos aspectos, pero el competitivo vos te vas a dar cuenta que es una determinada tipología porque algo te va a ceder, aunque sea un mínimo. El negociador duro no cede absolutamente nada. Y cambian un poco las tácticas. Las tácticas del competitivo son, como se muestra, él está siempre apurado, no está receptivo a que le pidamos nada, se impacienta rápidamente, se presenta indiferente a todo lo que el otro aporta. Es como que no le interesa nada. Es mezquino totalmente y lento para conceder. No quiere conceder absolutamente nada. Solo considera su interés, el interés propio para obtener ventajas. Quiere ganar lo máximo posible y considera al otro como un rival. Su juego es, indudablemente, él gana, yo pierdo. El ganar, perder. El negociador duro, en cambio, si bien aplica casi todas las cuestiones del negociador competitivo, es un negociador que, de alguna manera, además de mostrarse poco receptivo, es agresivo. Deja traslucir amenazas en toda su comunicación. Se muestra siempre demandante. Aplica el poder muy desequilibradamente y genera amenazas y castigos. El tipo de juego que juega es ganar a toda costa. Y si ganó 100 antes de cerrar y firmar, me quiere sacar 50 más todavía. Ahora, yo pregunto, desde el lado de la negociación abogado-cliente, ¿se puede dar estos roles de negociador o no pasa tanto? En general, el tipo de negociación que se da entre abogado-cliente pasa más por una negociación blanda donde el abogado tiene miedo de perder el cliente o de perder el caso. Se encuentra con un cliente que es exigente y lo tiene miedo de perder. Entonces, soy blando, digo, bueno, a no tener el cliente o quedarme así con el mismo honorario que me venía pagando el año pasado, me quedo con eso. O el otro estilo es el colaborativo. En general, cuando se ha hablado honorario, la idea es que no sea el cliente el que pierda todo y yo pueda llegar a un acercamiento a través de la colaboración. Pero también nos vamos a encontrar con clientes que son muy competitivos. Esos clientes competitivos amenazan inmediatamente con cambiar de abogado. Yo creo, Hugo, que respecto a este perfil que estás hablando del nuevo cliente competitivo, estamos en un momento de crisis en la Argentina. Son momentos de ruptura, son momentos de conflicto. Y esto ahí viene en negociación. Sí. Donde tengo que negociar, tengo que superar esa ruptura, tengo que superar ese conflicto y además nos encontramos con que este cliente competitivo es un cliente terriblemente informado. ¿Cuánto le lleva a este cliente ver y conectarse con X cantidad de estudios jurídicos? Lo que está en apretar la tecla Enter en Google. O sea, que este es un punto yo creo que es importante en términos de crisis. Exactamente. Esa es una circunstancia que la tenemos que tener en cuenta siempre. Desde que yo recuerdo que mi papá, que en paz descanse, iba a la peluquería y le complicó mucho. Fue un duelo tremendo cambiar de peluquero. O era hace muchos años, me refiero a hace 30 años atrás o 40 años atrás, que era muy difícil cambiar de abogado a la época actual. Lo más fácil es cambiar. Lo que está permanente en la mente del cliente es el cambio. En todo, en todo. Sí, sí, sí. Somos bombardeados con promociones, con propuestas, con propuestas de cambio todo el tiempo. Todo es cambiar y se ha perdido mucho la ética también. Y quería agregar que, bueno, no debemos dejar de lado que en algunos momentos debemos ser competitivos también. porque si nos encontramos con un cliente, por ejemplo, con el que ya tuvimos problemas o malas experiencias, es conveniente que seamos duros. Lo más duros posible para que no se vuelvan a repetir estas experiencias. Y hablando de negociadores duros, pero duros, duros, podemos decir, cuando tengan que negociar, estimados abogados, con compañías de seguro o con bancos, tengan en cuenta que son los negociadores más duros que sí tienen en el mercado. ¿Por qué? ¿Por alguna razón en particular? No les interesa nada. Ellos siempre van a ganar por todas. Y si ellos demandan, si ellos son los que demandan que tienen la hipoteca, una hipoteca a favor, o una prenda a favor, o un seguro que ya saben que es imposible, ellos van a aplicar toda la fuerza de la ley. No le van a dejar a nuestro cliente ni un pequeño resquicio como para poder salir. La verdad que es muy interesante esta nueva edición de hoy. Aprovecho para remarcar las redes sociales. Nos sigue en nuestra fanpage GPS Jurídico. Ahí subimos todos los programas, todos los contenidos. Por supuesto, nos escuchás a través de www.conexiónabierta.com.ar. También ya le agradecemos a Leo Arce, quien nos pone al aire. Y bueno. Bueno, vamos a... ¿Seguimos con música? Vamos con un temita. Un temita. Otro tema de Kenny Rogers, el jugador de Gambler. El jugador de Gambler. El jugador de Gambler. Got deathly quiet And his face lost all expression Said, If you're gonna play the game, boy, You gotta learn to play it right You got to know When to hold em Know when to fold em Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw in Knowing what to keep Cause every hand's a win And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold Know when to fold up Know when to walk away Know when to run You need to count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done You got no when to hold up You got no when to hold up You got no when to hold up No when to hold up No when to fold up No when to walk away And no when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done Seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico 35 minutos pasaron de las 4 de la tarde Seguimos haciendo GPS Jurídico Por Radio Conexión Abierta Y ahora vamos con lo prometido Con la agenda de capacitaciones De grupo profesional Bueno, como les dije En cuanto a cursos presenciales Mañana miércoles tenemos uno De Amparo en Salud Que, bueno, ya está cerrada la inscripción El día jueves Cursos, jubilaciones y pensiones Nivel inicial Son 3 reuniones Jueves 13, 20 y 27 A cargo del doctor Federico Despoly Netri Y Marcela Fernández Cerone El jueves 20 de septiembre La ley de riesgo de trabajo Con el doctor Emilio Romualdi Juez de trabajo de San Isidro Miércoles 26 de septiembre Medios de prueba en juicio Con la doctora Pinaccio Y el miércoles 3 de octubre Repetimos la actividad De el Amparo en Salud Que, bueno, resulta muy interesante Y fue también uno de los temas Que comentamos hoy Exactamente Porque es un tema muy actual Y los abogados Están buscando capacitarse Ya una de las capacitaciones Hubo auditorio lleno Con lo cual se abrió Una nueva vacante Que, bueno, ya te la acabamos De mencionar Y ahora vamos con La agenda de cursos A distancia de grupo profesional Sí, nosotros arrancamos El martes 25 de septiembre Con la consulta profesional Y honorarios de abogados El jueves 27 de septiembre Con redacción de notificaciones El viernes 12 de octubre Con el procedimiento de amparo Y el jueves 20 de septiembre Con apertura constante Asistente experto En temas jurídicos Tengamos en cuenta Que todos estos cursos Incluyen material complementario Foros de interacción Plataforma disponible De las 24 horas Y mail interno Perfecto Esta fue la agenda De cursos de grupo profesional Si se quieren comunicar Para conectarse Al 4382-8505 O un mail a Info Arroba Grupo Profesional Con doble S Punto com Punto ar Y de esta manera Vamos a Una pequeña pausa Porque ya Metemos el separador De el café jurídico Como siempre Tenemos una entrevista Muy importante En piso Quedate ahí Ya seguimos ¡Gracias! En un bar en Toledo, a través de la depot En un barstool, ella tomó el ring Pensé que me quedara más cerca, así que me salió sobre I sat down and asked her her name Cuando las bebidas finalmente hit her She said I'm no quitter, but I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter, and here ever after I'm after whatever the other life brings In the mirror I saw him, and I closely watched him I thought how he looked out of place He came to the woman who sat there beside me He had a strange look on his face The big hands were calloused, he looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking, his big heart was breaking He turned to the woman and said You picked a fine time to leave me, Lucille With four hungry children and a crop in the field I've had some bad times, lived through some sad times But this time you're hurt and you won't heal You picked a fine time to leave me, Lucille After he left us, I ordered more whiskey I thought how she'd made him look small From the lights of the barroom To a rented hotel room I walked without talking at all She was a beauty And when she came to me She must have thought I'd lost my mind Café Jurídico Café Jurídico ¿Cómo están? Un gusto Bueno, la visita de Marco viene a colación de una iniciativa muy interesante Que por segundo año consecutivo está realizando la Cámara Argentina del Libro Junto con la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Intuitantil De la Facultad de Derecho de la UBA Se está organizando la feria jurídica Con la participación de varias editoriales En la semana del 1 al 5 de octubre Bueno, Marco forma parte de la Comisión de la Cámara del Libro De la Comisión del Libro Jurídico Marco, contanos un poquito cómo es la iniciativa Cómo fue la repercusión del año pasado Y qué se espera para este año Bueno, la verdad que es un placer participar en la segunda edición de la feria No solo participar, sino también acompañar desde el inicio la propuesta Cuando se formó la Comisión del Libro Jurídico Y surgió la necesidad de que existiera una Feria del Libro Jurídico Porque la única participación de las editoriales jurídicas a nivel masivo Era la Feria de Buenos Aires O la participación activa en eventos puntuales No existía, la verdad no existía ni en Capital ni en el interior del país En algún momento por ahí hubo alguna prueba piloto Pero no fue algo que funcionara seguido Se toma esta iniciativa, que la verdad fue el año pasado La primera en la Facultad de Derecho La cual fue muy buena en líneas generales Para todas las editoriales que participaron Bueno, me refiero no solamente a que las editoriales pudieron mostrar sus materiales Participar activamente en la comisión Sino que también los participantes que se acercaron a la Universidad de Buenos Aires Pudieron tener charlas en forma gratuita Con autores de renombre O sea, autores importantes que habitualmente Cuando uno haga una capacitación jurídica Tiene que abonar un caché para poder presenciar ese tipo de charlas Con lo cual este año planteamos lo mismo Que sea gratuita Como decía bien mi compañero Son 5 días en la cual desde el 1 de octubre al 5 Va a estar participando en la Facultad de Derecho Y va a tener unas mesas bastante importantes Con disertantes de primera línea De primer nivel Autores muy importantes De distintas editoriales No hay una sola editorial que representa a todos los autores Sino que la cartera de autores es variada Con lo cual bueno, tenemos una expectativa muy grande Y esperamos que sea mejor O más masiva de lo que fue el año pasado ¿Cuáles van a ser los horarios de la feria? ¿Va a estar abierta la feria? Empieza a las 3 de la tarde Y termina a las 9 de la noche Esto de lunes a viernes va a tener el mismo horario de corrido Así que bueno, esperamos Seguramente el mayor flujo de gente va a ser después de las 18 ¿Y las exposiciones serían? Mirá, hay varias mesas Va a haber una mesa sobre aborto Laboral Reforma del Código Penal Unas más importantes Y bueno, no recuerdo ahora que otra Pero bueno, son varias mesas La verdad las que van a haber Algunos días van a haber dos mesas Otros días va a ser una sola Pero la verdad que va a ser muy interesante Para acercarse, ¿no? ¿Y hay que escribirse en forma directa? ¿Cómo es el tema? ¿El que quiere participar de la actividad? ¿Como editorial me preguntan? No, 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 pregunto como participante No, como participante te podés acercar directamente a la universidad Y podés participar abiertamente No hay ningún requisito Simplemente yendo a la universidad Podés recorrer los stands Y te acercás al inicio de las charlas Y participás directamente Ah, qué bueno En términos editoriales El profesional del derecho El estudiante del derecho Que se acerque a la feria ¿Con qué se va a encontrar? ¿Va a haber propuestas diferentes? ¿Va a haber promociones? ¿Qué tienen planteado las editoriales? Mirá, por lo que estuvimos hablando Y la idea es que las editoriales puedan brindar promociones a los clientes Acercarle promociones Dado que es un evento especial No es una feria común y corriente Con lo cual, sí Se va a haber beneficios Seguramente financiación con tarjeta de crédito Promociones van a brindar las editoriales Eso seguro es algo que se habló La idea es que el profesional cuando vaya Tenga la posibilidad de adquirir el material que desee Con algún beneficio especial Y seguramente algunas editoriales Regalarán algún tipo de material adicional Que publiquen si tienen suscripciones ¿Se puede saber solo si será el tema de libros? ¿O también está dispuesto a que haya charlas? ¿O todavía no se sabe eso? No, no, sí Va a haber libros y va a haber charlas Se va a dividir en dos Van a estar los stands abiertos Y a partir de las 5 de la tarde Van a haber charlas en el Eula Magna En la cual van a tener por lo general Un mínimo, si no lo acuerdo mal De tres expositores Por tema Recuerdo haber estado el año pasado Hemos estado acá Hemos ido con Brandon también Realmente Es muy interesante el público que va Ahí Digamos, no se lo pierden los docentes Los docentes de ahí Es muy variado el público Al ser en la universidad Te vas a encontrar con docentes Estudiantes Muchos estudiantes Muchos estudiantes también Que la verdad que está bueno Que los estudiantes Empiecen a conocer algunas editoriales Porque una virtud que tiene la feria Es que todos participamos En las mismas condiciones O sea, acá no va a haber un mega stand De la editorial más grande O más reconocida Sino que todos vamos a participar En las mismas condiciones Todos con stands similares Así que no es que una va a llamar la atención Apenas entras Sino que simplemente van a estar todos A mismo alcance Para los estudiantes Y docentes Y profesionales Que se acercan Muy buen emprendimiento Muy buena iniciativa La verdad Estoy pensando Para brindarle más información A la gente Entonces va a ser Del 1 al 5 de octubre 1 al 5 de octubre Facultad de Derecho Frente al aula magna De la Facultad de Derecho De 15 a 21 De 17 a 18.30 Es el primer turno de exposiciones Segundo turno de exposiciones 18.30 a 20.30 Con mesas redondas en penal Laboral Aborto El aborto Derecho al consumidor Derecho informático Yo creo que El eje Debe estar puesto Un poco en el tema Del debate jurídico Y la Tener a mano Todas las obras Tener a mano Todas las editoriales jurídicas En un solo momento Creo que es interesante No pasa habitualmente Porque En la Feria de Buenos Aires No son todas las editoriales Las que participan Es una realidad Algunas editoriales Más chicas Por ahí Se juntan Y participan De un stand Otras tienen Están propio Pero por ahí Hay muchas editoriales Que se quedan afuera Y acá en este evento Que es netamente jurídico Participan Prácticamente El 90% De las editoriales jurídicas Y me parece que es sano Y está bueno No, no Realmente es una iniciativa Excelente En la Feria de Buenos Aires En general Digamos Está organizada Para un público Mucho más masivo Totalmente Acá en este caso Lo tenemos mucho más segmentado Y es más interesante Totalmente Por lo general Para las editoriales Profesionales Es más una acción De marketing Que una acción Redituable Después ¿No? Porque la Feria Es como bien decís vos Es muy masiva Y salvo que tengas Un producto muy nuevo Haya un cambio muy grande Como fue En el 2015 La unificación del código Que ahí por ahí Todo el mundo lo cambia Y es mucho más masiva La venta Después te encontrás Con gente Que va a comprar una novela Acá la gente Va a actualizarse En forma profesional Y no solamente Va a tener la posibilidad De tener charlas gratuitas Sino que también Va a poder adquirir Un producto Con un beneficio Con beneficio ¿Cuáles son las expectativas De las editoriales Para esta feria? Mira Yo creo que la verdad Que las expectativas Son muy buenas Yo creo que Es un buen momento Para hacer esto Estamos todos Con mucha energía La verdad que Las reuniones En la comisión Son muy buenas Y estamos debatiendo Constantemente A ver que podemos hacer Para mejorarle Para que este año Salga mejor Pulir los detalles Del año pasado Eso te iba a preguntar ¿Crees que va a haber mejoras? ¿Cuáles son en particular? Que tal vez Obviamente Por hacer la primera edición Hay siempre errores Que uno no ve ¿No? Sí, obviamente Y para el segundo Sabes Hay cosas nuevas Una de las cosas Más importantes Es la difusión Entendemos por ahí Que el año pasado No se le dio La difusión Que merecía Y este año Estamos trabajando Bastante En eso Bueno, más valdo Estuvimos hablando Bastante del tema Últimamente Y en la última Reunión de comisión Se tocó el tema De la difusión Y yo creo que Puede venir mucha más gente De la que viene Yo estoy seguro Que hay mucha gente Que no se enteró Que estuvo en la feria O que se enteró después Porque un amigo Un colaborador Le comentó Que estaba en la feria Con lo cual Yo creo que son buenas Y que esperamos Mucha gente La verdad Que Y también A ver Por las mesas Claro Los nombres De las mesas Una vez que se termine De armar De lleno las mesas Las mesas son de peso Es otro tema Otro tema importante También Que atrae Y Perdón ¿Se piensa Como esta segunda edición O se piensa Tal vez Un objetivo A largo plazo No necesariamente Económico ¿No? Tal vez Desde otro punto de vista De pensar En de acá Cinco años Nos gustaría Poder lograr este objetivo O cuál es Definitivo De algún modo A ver El espíritu De la feria Siempre es Que estén Todas las editoriales En las mismas condiciones Y que el beneficio Le llegue al profesional Digamos ¿No? Obviamente La idea es que la feria Siga creciendo Y ojalá El hall Del aula magna De la universidad Nos quede chico Yo creo que ese es El gran objetivo Que cada vez Se sumen más editoriales Que cada vez Sea más masivo Y bueno Que el día de mañana Esto se pueda replicar En el interior del país O sea Hay localidades Que son muy importantes Córdoba Santa Fe Mendoza Que tienen un gran caudal De profesionales Y bueno El día de mañana Sería ideal Poder Que esta feria Vaya moviéndose Alrededor del país Porque obviamente Es una realidad Esto se va a concentrar En Buenos Aires Donde está La mayor cantidad De profesionales Pero no deja Ser atractivo Hacer esto En el interior Por supuesto Bueno Creo que es una propuesta Interesante No solo en términos De aquellos Que estén interesados En conseguir un libro Que quizás les cuesta conseguir De estar en contacto Con todas las editoriales Sino que además Hay una propuesta De capacitación Una propuesta De debate Una propuesta De discusión Con los temas Más urgentes O los temas Más críticos En términos jurídicos Estrictamente hablando Exactamente Exactamente Es una oportunidad Para que el profesional Como hacías vos Participe Pueda pasar Un buen momento Seguir creciendo Profesionalmente Y bueno Los invitamos A que puedan venir La última Si se quieren conectar Si quieren tener anotados Los días y horarios La gente Por donde puede llegar Para tener los accesos A esta feria ¿Alguna página web? ¿Alguna fanpage? No todavía Estamos La idea es trabajar En una fanpage Justamente fue un tema Que hablamos En la comisión No tenemos una fanpage Todavía La idea es Circularizar Editorial por editorial Sobre su base de datos Ah está Para que llegue A los profesionales Bueno Bien que está emplineamiento Ya entonces Estamos Se está trabajando El tema Así ¿Cómo es tu trabajo En la editorial? ¿Qué estás haciendo? En el reparo Bueno Trabajo hace Siete años y medio Estoy a cargo Del fondo editorial Para la gerencia comercial Tanto de reparo Como de reyús Este Trabajamos con el canal Mayorista El canal minorista El canal minorista Son tres locales Tres puntos de venta Y dos e-commerce El original de reparo Y la tienda oficial Dentro de Mercado Libre Así que bueno Estamos un poco Un poco a todos lados Y ahora trabajando fuerte Con la feria ¿No? Y en todos los desarrollos Así que se deciden Como actividades Ferias Sí, sí Todo lo que sea eventos Convenciones Exactamente Todo lo que sea eventos Trabajamos en conjunto Con Tanto con la parte De ciencias económicas Como la parte De ciencias jurídicas Este Codo a codo Con los jefes de área Digamos Y con marketing Por supuesto Marcos Marcos muchas gracias Por unir Gracias a ustedes Le deseamos todos los éxitos Para esta nueva feria Ojalá, ojalá Bueno Marcos Gione Pasó por GPS jurídico El coordinador De ventas Del fondo editorial De reparo Y bueno Ya se nos va Terminando el programa Sí, Osvaldo Reiteramos Del 1 al 5 de octubre Feria judicial Feria del libro jurídico Hall De frente al aula magna Universidad de Buenos Aires De 15 a 21 A partir de las 17.30 Hay encuentros y debates Sobre diferentes temas Muy interesante Y Hugo Ya se nos va Terminando el programa No sé si te haces alguna Reflexión final No, no, solamente Bueno Replantearnos Una idea de No hablamos de economía En el día de hoy Pero bueno Podemos decir que parece Que estaría todo Un poquito más calmado Esperemos que la continuidad De todas estas actividades De todas estas actividades que estamos haciendo Para beneficio de los profesionales Y todo De economía se encauce un poco más Y se encuadre dentro de una De una normativa de crecimiento Y de desarrollo Que es la que todos estamos esperando Mucha suerte para la feria Del libro jurídico Bueno Y los esperamos a todos Y vamos a seguir anunciándola En todos los programas que tengamos Perfecto Este fue un nuevo programa De GPS jurídico Gracias compañeros por estar Gracias a todos ahí Y nos vemos el próximo martes A las 16 Por Radio Conexión Abierta Chao Muchas gracias Gracias Por Radio Conexión Abierta ¡Gracias! 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 Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de medios audiovisuales digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta Tu medio audiovisual Te presentamos La gran promoción Para poner el ahorro en modo on Y salir del bajón Conexión más diversión Mucha emoción Y un ofertón Internet más cine de colección En tu casa